...y pie diabético, es una persona de escasos recursos, estaba bajo el cuidado de su abuela de 95 años, recibe atención médica y estaremos contando los avances dentro de poco. Paula en Santa Cruz, Paola en Cochabamba, buenas noches. Gracias Gerardo, saludamos a todo el país y tenemos que hablar de la situación lamentable por la que están pasando varias comunidades en Colomi, porque se cayó el puente del río Mascota y aquello ha dejado incomunicadas a por lo menos seis familias que hace días no se reencuentran con sus familiares. Vamos a hablar también de las pérdidas de producción de diferentes productos, la gente está pidiendo ayuda, clamando por ayuda en Colombo. Y desde Santa Cruz vamos a preparar una cena navideña para ocho personas con tan solo 100 bolivianos, Hemos multiplicado nosotros los pesos y en instante les vamos a dar los detalles. Pónganse cómodos, bienvenidos, esto es Al Día y está de impacto. Bueno, nosotros no vamos a dejar solo a Abraham porque él sigue continuando luchando por su vida en el Hospital de Clínicas. Bueno, por fin hemos conocido ya ese diagnóstico que tanto estábamos esperando. Sabemos que desde muy pequeño tiene el problema de la parálisis mental, pero lo que todavía no sabemos, y esto tenemos que seguir investigando, es, no tenía familia, solamente la abuelita se hacía cargo de él. Él es huérfano de madre y padre y sí, efectivamente su abuelita, que lamentablemente también está mal de salud y está casi prácticamente perdiendo la vista, era la única persona a cargo de él y en los últimos cuatro o cinco años este panorama que vemos es la realidad de él. Claro, y ha cambiado, drásticamente ha cambiado. Hoy nos contaba Vister Hugo que él incluso tocaba un instrumento hace unos cinco años y al parecer sufrió alguna agresión, todavía eso está en investigación, pero la preocupación que tenemos ahora es, ¿quién se va a hacer cargo de él? ¿Quién se va a hacer cargo de él? Y también, bueno, los cuidados que él necesita por tantos años de estar en esta situación, postrado en una cama, por supuesto que tiene úlceras a su cuerpo también, propios de la situación que atraviesa, entonces es una situación muy difícil, pero estamos seguros que con la ayuda de usted vamos a poder brindarle todo lo que él necesita. Hoy vamos a darle más detalles sobre la lucha que está realizando este joven, Abraham. La campaña continúa, porque Abraham nos necesita. Él sigue luchando por su vida. Médicos, instituciones, ciudadanos, es hora de apoyarlo. En Instante Zen, al día. La Asamblea Legislativa entrará en sesión reservada para aprobar las listas de ascensos a generales, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Boliviana. Si no se trata, tendría que postergarse para el año, pero también habría una especie de vacío de ascensos en estas dos instituciones. Sí, efectivamente, es un tema delicado, estamos analizándolo, primero terminamos el presupuesto, va a ser una sesión bastante larga, entonces esperemos a ver qué es lo que pasa. De todas formas, si logramos nosotros evitar, tenemos hasta el viernes como para poder trabajar. Insisto yo, no deberíamos salir en el receso mientras no se resuelva el tema judicial. Senadora, tercera ocasión, ¿y hoy van a hacer el intento de instalar una sesión reservada para elegir, o en todo caso, designar los ascensos a generales y policías? Bueno, ya está en la agenda legislativa para poder aprobar este tema de los ascensos de los generales de Fuerzas Armadas, está también Policía Boliviana, ¿no? Y esperemos que los senadores podamos cumplir la constitución de ratificar como señala. No es justo que podamos dejar de lado los ascensos por temas de seguridad del Estado. Lo que tenemos es una forma de decidir autoridades que es completamente desastrosa, porque lo que hace es elegir personas obedientes, obsecuentes, y no las mejores personas para los cargos. La meritocracia en este país está muerta y eso nos está conduciendo al desastre. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestra frontera con Argentina, especialmente después de las medidas asumidas por la Gendarmería Argentina. Hemos conversado con quienes se encargan de transportar mercadería de contrabando de un país al otro por el río de la Quiaca. Nos afecta porque todo Villazón, vivimos de este, así que como tanto la Quiaca, como tanto Villazón. ¿Cómo está la economía en las fronteras de nuestro país con Argentina? Nosotros llegamos hasta Villazón, frontera con la Quiaca, Argentina. Desde aquí recorreremos distintos lugares, tanto los ríos donde se han viralizado videos, que existen ya promontorios de tierra y gendarmes del lado argentino, evitando el ingreso y salida de vehículos con mercadería. Nos afecta a todos porque no hay paso, no se pasa al carro, mercadería. Y no tenemos laburo porque no es río. A veces dicen, no, no hay paso, paso legal. Pasen por el puente. ¿Les piden que vayan por el paso legal? Sí. Cruzar del lado argentino al lado boliviano es en estos carritos. El cobro, por pasajero, es de un boliviano. Los carritos son un montón. Más de 500 carros de misero. De los dos lados. Hasta que lo encuentren con la carga, te van a quitar y listo. Uno queda de otro. ¿Ha intentado ya usted pasar con carga de algunos de los lados? ¿Qué le han hecho los gendarmes? No, te vas a envolver o te quitan. Hasta que directamente tienes que pasar cuando no está. No, supuestamente vas a continuar. Hasta durante un periodo de cuatro años. Eso lo sabemos todos. Apareció el personal del gendarmería y... Los cochecitos a mano están viendo la forma de salir rápidamente del lado argentino y cruzar al lado boliviano. ¿Qué le ha hecho el gendarmería? 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 Hay bastante susceptibilidad de quienes se le encargan de realizar el transporte en carritos a mano, así que nos vamos a retirar del lugar. ¿Alguna vez ha participado usted de una subasta pública de Dirkavi? Para acceder a una, solo debe presentar su carnet de identidad. Conozca más acerca de esta oportunidad. Es la suma de 5.800 dólares. A la una, a las dos y a las tres. El primer acto de subasta pública en la modalidad venta anticipada. Dirkavi pone a disposición de la población 28 vehículos para una subasta pública. Total son 28 vehículos. El día de hoy del ítem número 1 al 14 se está realizando la subasta. ¿Qué tipo de vehículos se vende? ¿Qué tipo de vehículos se vende? Vehículos incautados y secuestrados. ¿Y con qué documentos vendemos? Con minuta de transferencia y también con resolución administrativa emitido por la dirección nacional. ¿Usted quiere ser parte de esta subasta pública? ¿Quiere saber qué requisitos necesita? Nosotros se lo contamos. El proceso de registro es simplemente con su cédula de identidad original y una fotocopia simple. Y poder entregar el empoce del 10% del precio base. Tenemos la oferta de la paleta número 41. 41 es la suma de 5.800 dólares. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! ¡Véngase por favor! Hay mucha gente que se está beneficiando y tiene que analizar también cómo está el vehículo. Por ejemplo, a mí me sirve harto el vehículo para el transporte diario. El precio está considerado, no está tan barato, no está tan caro también. Este tipo de actividad la institución que está haciendo es muy bueno. Porque en vez que se ensace va a dar uso la gente, ¿no ve? Entonces va a aportar al Estado. Siempre se cumple el plazo para el pago del aguinaldo. ¿Usted sabe qué hacer o dónde acudir en caso de que su empleador no cumpla con este beneficio? Tome nota. El pago del beneficio social de aguinaldo recae directamente en la responsabilidad sobre la empresa. El empleador debe garantizar el cumplimiento sin requerimiento alguno. Es decir, el empleador no puede argumentar que no ha pagado el aguinaldo dado que el empleador no lo reclamó. ¿Cuál es la sanción ante el incumplimiento del pago de aguinaldo? Es el pago doble. Que el monto es recibido de manera entera por parte del trabajador. No hay ninguna retención ni costo accesorio alguno. Ha comenzado ya el tratamiento en el Senado del Presupuesto General del Estado 2024. Estamos ya con nuestro compañero John Guzmán para que nos dé los detalles de lo que está pasando y lo que estás escuchando, John. Así es como están por las noches, amigos de todo el país. En este momento, en la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa, se está desarrollando esta sesión que tiene como objetivo aprobar dos proyectos de ley. El primero que tiene que ver con el presupuesto general del Estado 2024, que este debate ha comenzado alrededor de las 15 horas y hasta ahora todavía se le escucha al ministro de Economía brindar una explicación a las consultas que hicieron precisamente los parlamentarios. Después se había escuchado la lectura en grande de este proyecto de ley que todavía no ha sido aprobado ni siquiera en su estación en grande. El ministro está haciendo esta explicación de todo lo que se supone está distribuido en diferentes partidas del presupuesto general del Estado. Y después de eso ya los parlamentarios, senadores y senadoras tendrán que analizar este proyecto de ley y aprobar o rechazar. El otro debatizará el tema de la aprobación de las listas para el ascenso de generales, tanto de la Policía Boliviana como también de las Fuerzas Armadas. Así que, como lo han dicho los mismos parlamentarios y la Presidenta Interina del Senado, pues esto nos da todavía para muchas horas de debate, muchas horas de discusión acá en el Senado Nacional. Sabiendo también que para este próximo jueves 21 ya el Presidente Nato de la Asamblea Legislativa ha convocado a una sesión plena para conformar una comisión que se debe encargar precisamente de la Asamblea Legislativa en funcionamiento. Mientras se inicie el receso parlamentario que según el cronograma está para el próximo 22 de diciembre. Ese es el informe a esta hora de la noche, todavía hay debate acá en la Asamblea Legislativa. Muy bien, muy bien, gracias, gracias John, ahí están. Quedan muchas horas todavía por delante para que termine este análisis. Las autoridades, Raquel, pudieron rescatar a dos adolescentes que pretendían salir del país. Escuchemos por favor el informe desde Santa Cruz del jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas. La Fuerza Especial Lucha contra el Crimen, específicamente nuestra División de Trata y Tráfico de Personas, específicamente por fiestas de fin de año estamos realizando los controles en la terminal y es así que en coordinación con Trata y Tráfico de la Ciudad de La Paz del Alto, hemos podido advertir, rescatar en este caso a dos menores de 14 años, las mismas que pretendían viajar a Sao Paulo, Brasil. En este momento se encuentra en proceso de investigación sobre esta situación. ¿Qué va a pasar con estas dos adolescentes? En este momento ya hemos comunicado a la Defensoría para que se pongan a buen recaudo de ellos y obviamente se les haga la evaluación psicológica social y los padres de familia también están ya trasladados a la ciudad de Santa Cruz. ¿Qué indican ellos? ¿Las señoritas se salieron de su casa? Sí, obviamente salieron por un tema de inconducta y obviamente a buscar trabajo al país de Brasil, a Sao Paulo. No estamos en proceso de investigación para determinar con qué otras personas estarían involucradas en este hecho. ¿Qué tipo de operativos van a continuar tomando en cuenta la afluencia de las personas en la bimodal? Sí, sí, justamente vamos a hacer operativos todos estos días hasta fin de año para poder, bueno, rescatar si es lo posible a otras menores que estuvieran en este tema. Bueno, aquí hay muchas preguntas, ¿no? Como siempre en casos de desaparición, porque también hay muchos cómplices. Claro. Los buses, el transporte, ¿por qué no preguntan la edad de las personas tan fácilmente puede un menor de edad moverse por el país o atravesar una frontera, por ejemplo? Afortunadamente fueron encontradas, imagínate, desaparecían, salían del país y las familias ya dando parte a la policía por la desaparición y todo lo que significa y conocemos muy bien acá. Pero a ver, esto incluso va un poco más atrás en el hogar. Al parecer una discusión, una época porque las notas también en colegio juegan su rol, pero una discusión, la edad, la edad del adolescente es muy complicada y los amigos, ¿no? Se ponen en contacto y se van. Sí, la contención en la casa es muy importante, pero por favor, creo que toda la sociedad de alguna manera tiene que coayuvar para que no vuelvan a suceder ese tipo de casos. En un operativo antinarcóticos que se ha realizado en Chukisaca se ha secuestrado 105 kilogramos de clorhidrato de cocaína que se encontraban. En los tanques de gas de tres vehículos. Es una cocaína de alta, de alta pureza, es clorhidrato de cocaína. Es realizada ya la prueba de campo, se ha presidido con las aprehensiones de tres personas, en este caso de los conductores de cada uno de los vehículos. Duro golpe al narcotráfico en el departamento de Chukisaca en un operativo que se realizó justamente en la frontera con el departamento de Potosí. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico logró secuestrar más de 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Estaban ocultos en los tanques de gas de estos tres vehículos. Se ha encontrado en cada uno de estos vehículos tres tanques de gas, los cuales tenían un macaco, un espacio acondicionado para poder llevar sustancias ilícitas. Y se ha logrado una afectación al narcotráfico en dólares americanos en un total de 214 mil dólares que era trasladado desde la ciudad de Cochabamba. Pasaba por nuestra ciudad, tenía como destino final localidad fronteriza de Villazón para posteriormente ser internada toda esta sustancia hacia el país vecino de la Argentina. Se ha realizado este seguimiento de este caso ya hace bastante tiempo. Los aprendidos son oriundos de Chukisaca, tienen relación parentesco familiar. En instantes haremos seguimiento a las inundaciones en el país, diferentes departamentos afectados, entre ellos Cochabamba, Potosí, La Paz, entre otros. Y como cada noche queremos conocer lo que usted opina de los temas de nuestra agenda. ¿Qué regalo le gustaría recibir esta Navidad? Cuéntenos por favor. Seguramente no siempre son temas materiales, sino quizás estar con algún familiar o con alguien quien tal vez no puede en este momento. Comente por favor, nos interesa saber su opinión a través de nuestras redes sociales, noticias Bolivisión. Lleva el sabor ganador a casa. Sabor de 10 a 10 bolivianos en todo el país. Precio sugerido. Pepsi Black para los que piden Max. Nos necesita. Él sigue luchando por su vida. Médicos, instituciones, ciudadanos. Es hora de apoyarlo. En instantes en al día. Hasta ahora, 20 horas con 50 minutos, llueve en la ciudad de La Paz. Vea usted cómo está el centro de la ciudad. Estamos en la Mariscal Santa Cruz, con bastante carga vehicular, al igual que la calle Llanacocha, pero mucho más la Mariscal Santa Cruz. Vamos viendo otras imágenes, señor director. Por favor, llegando ya hacia el obelisco, mire el tránsito vehicular, bastante congestionado, justamente porque está lloviendo y también por la hora, señores. Nos acercamos a Navidad y evidentemente hay que hoy es mucho más complicado. También está lloviendo en la zona sur. Estamos sobre la avenida Vallevián, calle 17, en Calacoto. Allá el tránsito vehicular mucho más tranquilo a esta hora. Por favor, abríguese y mantenga siempre un paraguas a la mano, porque hay viento incluso. Yo le voy a hablar a propósito de las lluvias, de esa tremenda lluvia que ha afectado hoy a Santa Cruz durante varias horas, desde las 5 de la madrugada. Diferentes barrios se han visto inundados y evidentemente ha habido caos vehicular. Vamos a ver. Bueno, en este barrio el agua por la lluvia copiosa que hubo al inicio de la mañana ha afectado nueve casas que están inundadas. Se ha procedido a hacer un trabajo intersecretarial, primero con maquinaria, con dos retroexcavadoras que han abierto canales para que corre el agua. Y luego estamos procediendo ya a desaguar dentro de las casas. ¿Cuántas casas han desagüado? Seis casas en esta cuadra. También hemos recibido llamadas de atención a emergencia. Hemos tenido dos caídas de árboles, uno sobre vehículos y uno sobre vía pública y tres atenciones de emergencia. ¿Cuál podríamos decir que es la zona más afectada en estos momentos? Esta es una de las zonas más afectadas. Estos son equipos de poder que justamente viene uno en cada camioneta para hacer el desagüe. Cualquier emergencia también llamar al 812 5050 y vamos a estar presentes. Pero las lluvias golpean a diferentes regiones del país. El río Mascota destrozó un puente y dejó aisladas al menos siete comunidades en Colombia. Y las fuertes lluvias provocaron derrumbes en el trayecto a estos lugares. Desastre en Colombia. Noticieros al día le muestran el lugar de este desastre. Hemos llegado justamente a varias comunidades en Colombia para ver, por ejemplo, cómo la rigada del puente Mascota de hace una semana y media atrás ha destrozado este puente metálico que permitía la comunicación entre las comunidades de San José, Bolívar, Yungas, aquí en Colombia. Un día sábado estaba normal el tiempo. Y ese sábado en la noche el puente se lo llevaba derrumbes. Ha llegado todo este desastre natural. Esa noche nomás ha pasado. Pasaban camiones. Sacaban nuestros productos allá adentro y ahora no pasamos. Pedimos que nos colabore con la construcción del puente, con limpieza del camino de esas partes de tumbados. Eso hay que limpiar. ¿Habían visto un deslizamiento así antes aquí en Colombia? No, así tanto no. Antes sí había. Pero si menores no llevaban, no se lo llevaban así puentes, ¿no? La gente sufre al ver este panorama que es para ellos totalmente un desastre que permite incluso dejarlos incomunicados con otros familiares y seres queridos que se encuentran de momento casi aislados y atrapados en otras comunidades aguas abajo. De aquí de cerca a los familiares ya hemos hecho pasar. Pero algunos familiares que han llamado buscando señal se están todavía adentro. Además del perjuicio para los pobladores, las pérdidas económicas se van sumando. Estamos mostrando cómo el agua, la riada que viene justamente desde el cerro se está llevando gran parte de la plataforma. Este es el ingreso a la comunidad San José. La subcentral San José, la subcentral Bolívar y Yungas se encuentran afectadas. Han aislado en las tres subcentrales a más de siete comunidades. Miren cómo va cayendo el agua, los rocas y han copado el camino. Nosotros ya estamos ya casi dos semanas. No podemos ingresar a las comunidades afectadas, ¿no? Esta mañana podemos ir a la comunidad San José Balta a inspeccionar. No había podido. Se ha podido llegar hasta cierta parte, pero ahora de nuevo estuvimos ingresando, que es la subcentral Bolívar, donde está Bolívar, 15 de julio y súper grande. Pues no se puede ingresar, ¿no? Por la crecida del río, entonces no se puede. ¿Qué productos están sin poder sacar? Más que todo ya está produciendo en esta época es plátano, zapallo, locoto y maíz. Entonces no se puede sacar, se está echando a perder. Necesitamos apoyo inmediato porque hay mucha gente que está al otro lado, ¿no? Y no se puede ingresar. Como lo ven, ahorita estuvimos ingresando, pero tampoco podemos pasar, ¿no? Entonces quería una ayuda lo más rápido posible para poder ingresar y sacar a esa gente que está adentro, ¿no? Porque ya son dos semanas que ya no tienen también víveres para comer, ¿no? Y los desastres naturales también continúan en el departamento de Potosí. Ya son nueve los municipios declarados en emergencia. A la fecha tenemos por lo menos diez deportes de diez comodidades. Tenemos aproximadamente unos nueve municipios que tienen un sistema de emergencia por el tema de las ciudades, el tema de los constantes, fíjense en los distintos canales que existen en los lugares, en los cuentos. Hasta el momento se continúa recibiendo varios reportes por día de las intensas lluvias y granizadas que se están presentando en las cuatro regiones del departamento de Potosí. Como departamento de Potosí, según a los datos del CENAMI, estamos con lo que es la alerta naranja. Estando a cuarenta y cuatro familias, eso es lo que nos manifiestan según a los reportes, no lo tenemos cuantificado el daño causado de los cultivos. Los cultivos que estaban en desarrollo son papa, haba, que sí ya estaban casi a punto de cosechar, pero la intensa granizada lo ha bajado casi por completo en este sector, en una de las comunidades del municipio de Villazón. También cabe recalcar de que, bueno, en el municipio de Jotagaita, algunos sectores siguen visitando estas lluvias intensas, causando estas riadas, pero ya no en la magnitud, como hace más de una semana que haya caído fuertemente, ya no en esa intensidad, pero sigue. También, como ya hemos informado, aquí en Quivincha también, el puente que se lo ha llevado aquí en el municipio de Betános. Tenemos que hablar del sismo que se produjo en el noroeste de China, que ha causado hasta el momento 127 muertos y más de 500 heridos. Este sismo ha dañado más de 155 mil edificios y ha obligado, como usted puede ver a los vecinos, a salir a la calle para protegerse a pesar de las hélidas temperaturas de ese momento. El sismo de magnitud es de 6,2 grados que se ocurrió en el norte de esta nación un minuto antes de la medianoche del martes, hora local, produjo daños de consideración a la infraestructura de agua, a la electricidad, el transporte y también las comunicaciones. Los socorristas están buscando sobrevivientes entre los escombros de los edificios que colapsaron tras un potente terremoto en plena noche. El terremoto se produjo a unos 1.300 kilómetros al suroeste de Pekín, la capital, esto en la provincia de Gansu. Y en otras noticias, acaba de terminar la gestión escolar 2023 en nuestro país y ya hay fecha para el inicio de inscripciones para el próximo año. Este martes el ministro de Educación, Edgar Pari, señaló que la fecha determinada para el comienzo es el lunes 15 del enero próximo. Además, remarcó que las inscripciones son para formalizar la preinscripción que realizaron este 2023 en las unidades educativas de alta demanda y para regularizar las inscripciones de estudiantes nuevos, para los que están entregando también a primer curso de primaria y para los de primer curso de secundaria. Recalcó también que la inscripción para los estudiantes de cursos intermedios, tanto en nivel primario como en nivel secundario, es automática. Y le contamos de lo que ha pasado en Santa Cruz, porque el conductor de una camioneta terminó dentro de una casa después de colisionar contra otro vehículo. Según el informe, el conductor estaba circulando con exceso de velocidad por inmediaciones del cuarto y quinto anillo de la radial 16. Este incidente solo ha dejado daños materiales de consideración, como usted puede ver a través de estas imágenes. En Instante C, al día. Hace más de 70 años se promulgaba la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cómo trascendió este acontecimiento en nuestros tiempos? Le contaremos y lo estaremos analizando en unos instantes. Bueno, si les preguntaran, chicos, ¿qué desean para esta Navidad? ¿Qué dirían? Uy, unión, unos, quizás algún abrazo ausente por el momento. Parte por ahí. Nada material. No, yo también. Nada material. Estar con mi familia y que todos estén bien, contentos, tranquilos, en paz. Eso es lo que quiero. Bueno, quiero igual que ustedes. Creo que hay cosas que el dinero no puede comprar y son las más valiosas e invaluables. Bueno, pero esta pregunta también se la hemos trasladado a la gente aquí en las calles de La Paz. Veamos qué nos decían. ¿Qué nos decían para usted qué es Navidad? Estar con mis hijos. Ya, compartir en familia en la noche buena. Sí. Ah, tal vez ropa. Ya. Ropa, zapatos. Un poco de paz para mi país. Ya. Paz y verdad. ¿Usted qué quisiera recibir de regalo en la Navidad? Oh, que no quiera un autito. Auto. Sí. ¿Cero kilómetros o medio? Ah, a medio, digamos, pero ya. Pero que sea propio que se lo regale. Claro. Que cuando es regalo uno quiere, qué sé yo, cartera, como usted dice, vestidos también, ¿no? Un regalo de Navidad material, el deseo de que nos puedan o sea que haga lo que necesitemos o añoremos, no está de más. Y es lo que la mayoría pide. Pero también hay gente que pide regalos humanos, esos obsequios que nos puedan convertir en mejores personas. Que no está de más el hecho de pedir la paz mundial. Desear que haya paz, paz mundial. Ay, de regalo. Este, mucha salud, creo, primero, y bienestar, lo principal. Ajá. Y viajes. Muchos viajes. Muchos viajes. Pasajes. Sí, pasajes. ¿A dónde quieres viajar? A ver, Cuba sería un lugar interesante. Paz, tranquilidad, igualdad. ¿Qué quisieras recibir tú de regalo de Navidad? Más que todo, salud para la familia, para uno también, para toda la gente que necesita, que está en los hospitales, ¿no? ¿Unir a todos? Bueno, siempre mis hermanos y mi madre. Ya mi papá ya tiene su otra mesa de familia. ¿No sería bueno que tu papá también con su familia? Claro. ¿Comparta y se unan todos? Es, me encantaría, la verdad. Sería muy bonito que todos juntemos toditos, sin nada de miramientos, pasar una noche bonita. ¿Y el mejor regalo? Para mí sí, la verdad, sí. Porque se le extraña a la familia, en mayor parte sí. Pasar tiempo con mi abuela, ahorita que acaba de salir de cáncer. ¿No acaba de vencer la abuela del cáncer? Yo me bloqueo más que no necesito una vez, o sea, tiempo con ella. Creo que igual que mi hermano, pasar tiempo con mi abuela. Que haga el arte de abajo y que le vaya bien a mi familia, que esté en Santa Cruz, al papá Simón. Hermoso río guacheño, tú te llevas a esta tierra, ¿por qué no me llevas a mí? Señora, ¿cuánto cuesta el oso grandote? A 350 bolivianos. Una llamada a un ser querido también puede ser el mejor regalo. Un abrazo sincero de felicitación puede reemplazar el regalo más caro. Y tal vez el regalo más caro pueda ser la expresión de sentimiento. Lo importante es que en estas fiestas de Navidad, demos sinceridad, cariño, afecto a todos nuestros seres queridos. En Navidad lo que quisiera que me regalen es que me devuelvan a mi madre de nuevo, pero no se va a poder. Se me murió a seis meses. Ese regalo que quisiera. Críos emotivos, ¿no? Sí, sí, realmente, realmente emotivo. Qué bueno que la mayoría de las respuestas fueron por el lado correcto, vamos a decir, ¿verdad? No material. No lo comercial, exacto. Sí, sí, sí. Eso es lo interesante. Pero sabes que hay muchas personas que van a anhelar esta Navidad de estar con sus seres queridos, que están en otros países, en otros continentes. Y ese reencuentro que se da en los aeropuertos es increíble. Sí. En estas fechas, ¿no? En estas fechas. Te voy a invitar, les invito a ustedes también a ver lo que pasa en el aeropuerto internacional de Virubiro en Santa Cruz. Ya sea por estudio, trabajo o el buscar nuevas oportunidades, toca irse del país y también alejarse de la familia. Pero la temporada navideña es una muy buena excusa para volverse a reencontrar. ¿Quiere conocer estas historias? Acompáñenme a ver. Navidad y está llegando su familiar. Está llegando la nieta de mi mami a Cochabamba. Estamos solamente viendo el paso, ¿no? Que va a ser el paso a otro avión. Únicamente la va a ver unos pocos minutos, entonces. Sí, una media hora. ¿Cuánto no la ve? Y debe ser por lo menos dos años o año y medio, ¿no, mami? Que hace dos años no la ve a su nieta. ¿Qué te parece, hijo mío? ¿Qué te parece que puedo hacer con una nieta que no la ve tanto tiempo y que está de paso nomás? Mucha pena, tristeza de que no se quede conmigo, que es imposible. Yo sé, yo le entiendo todo. Pero felicidad de que la va a ver también ahorita. Ya por lo menos la veo, sí, un rato, sí. Si Dios quiere, ¿no? Cuando llegue. Y muy agradecida a Dios porque está pudiendo, aunque sea, podemos verlo, aunque sea una hora, ¿no? Y tenemos que aprovechar todos los momentos para poder disfrutarlo, aunque sea este poquito tiempo. Y ellos se ponen felices cuando vienen y la ven a su abuela, sobre todo, ¿no? Los reencuentros son lindos en esta época, sobre todo cuando llegan los hijos que están lejos, los nietos, sí. Y aquí estoy también con un padre de familia que va a ver a su hija. ¿Después de cuánto? De un año, un año prácticamente. Ella estudia en Alemania, cerca de Munich. Entonces la esperamos con ansia, esperando pasar una linda fiesta junto con ella, ¿no? Vamos a abrazarla, vamos a besarla y nos la vamos a llevar a casa y aprovechar este tiempito que va a estar con nosotros. Lindo que la época navideña hace que se puedan hacer estos reencuentros, ¿no? No, 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 realmente creo que eso es lo que hace mágico esta época. Más que regalos, más que otras cosas, es que uno se junte con familia, recuerdes momentos hermosos y construigamos nuevos momentos lindos. Mire, ya estoy con ganas de llorar, así que no sé qué pasará. ¿A quién está esperando usted? A mi hijo. ¿Hace cuánto no lo ve? Tres meses. Es que no nos sabemos separar y ahora estos tres meses creo que hay un poco más de comunicación, incluso madre a yo. Esos abrazos no tienen precio. No, para nada. Cualquier abrazo yo creo que no tiene precio, pero eso se me especificó porque son muchos, muchos meses que están separados, años en algunos de los casos. Oye, algunos décadas y todavía no los pueden ver. Es por eso que cuando Donato hablaba, el celular puede hacerte más corta, digamos, la distancia. Es verdad, pero no es igual, no es cierto, pero hay que valorar esos momentos que tenemos con la familia. Exacto. Y eso no es solamente la distancia física, sino las situaciones que nos hacen estar lejos de quienes queremos y quisiéramos que estén con nosotros todo el tiempo, ¿no? Así es. Por eso en estas navidades, en estas fechas, no pierda el tiempo peleando, discutiendo, como algunos decían en la nota. Pásela bien con su familia, usted que todavía la tiene cerca. Y en esta época del año hay alegría, hay familia, pero también hay mucha gente que se aglomera en los centros de compra y en los mercados. Por eso, en estas fechas, la policía va a trabajar de manera conjunta con los controles en los centros de compra. Veamos. Bien lo ves, es una de las opciones que ha optado la policía. Estamos monitoreando sus cámaras y también estamos monitoreando el trabajo del Don. 24 horas. 24 horas. ¿Esto es algo nuevo, coronel? Sí, 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 es algo beneficioso. Tenemos también duplas caninas, como le decía, el día de hoy hemos trabajado en la Pumaya también, limpiando, si se puede, si vale el término, toda la avenida de vehículos que están estacionados, porque hay bastante congestionamiento. Se han detectado nuevas maneras de delinquir de los delincuentes. Hay que tener algo de cuidado con algo nuevo, quizás. Lo que nosotros hemos más bien detectado ahora es que existe menos incidencia delictiva por la presencia policial masiva que hemos colocado en este lugar. Además que lugares donde existe bastante desorden también llaman a la delincuencia. Y estamos nosotros poniendo orden tanto con la situación de los letreros, con la situación de los vehículos. Le voy a pedir que me acompañe a revisar estas imágenes. Encontramos esto en la ruta Oruro-La Paz, a la altura de Achica Arriba. Un minibus, transporte público, aparentemente todo va normal. Vamos a ver cuando se acerca la toma. Mire lo que lleva en la parrilla. Son cuatro llamitas. Cuatro llamitas que eran llevadas en la parrilla de este minibus, en esta carretera de las troncales de nuestro país. Un evidente caso de maltrato animal, pero no es la manera de llevar a estos animalitos. Para eso imaginamos que hay camionetas, camiones acondicionados para llevar ganado específicamente. Pero este conductor, los pasajeros, los propietarios o como se diga, decidieron llevarlas así. En el techo, en la parrilla de este minibus. ¿Qué tal si hay una maniobra peligrosa? Las llamitas salen disparadas. ¿Qué tal si hay un accidente? Dios lo quiera, que sucedan esas cosas en las carreteras, pero no es algo aislado. Las llamitas también sufren las consecuencias. También como los pasajeros, para ahora estamos enfocados en cómo están transportando a estos animalitos en la parrilla. Además de las inclemencias del tiempo y otros factores, ¿no? Pero bueno, esto se registró a las tres de la tarde de este martes en la carretera Oruro-La Paz, exactamente en Achica Arriba. Ahí está el vehículo. Ya tomaron el número de placa, ya lo pasaron a las autoridades para ver si se puede hacer algo. Seamos más conscientes con el cuidado y el trato a nuestros animales. Lo que ocurre en las calles, en tu barrio y lo que te ocurre a ti es importante para nosotros. Están obstruyendo el paso. Todos los días pasa algo que cambia nuestra historia. Y tú eres parte de ella. En esta calle hay mucho asalto, ya es bastante. No olvides que ya eres nuestro reportero al día. Envíanos tu video y en un minuto cuéntanos lo que está sucediendo. No así. Así. Noticieros al día. Una familia que se hace cada vez más grande. Porque tú eres nuestro reportero. Reporteros al día. 7 6 7 0 85 85 y 7 6 7 0 7 0 0 4. La campaña continúa. Porque Abraham nos necesita. Él sigue luchando por su vida. Médicos, instituciones, ciudadanos. Es hora de apoyarlo. Ahora. ¿Qué pudo pasar en estos años? Abraham estaba al cuidado de la abuelita. No tiene papá, no tiene mamá. Pero no había más familia de la abuelita tampoco. Al parecer no. Y lo peor es que vivía en una situación de extrema pobreza. Lo veíamos en imágenes. Esas imágenes que usted veía es el lugar donde ellos vienen viviendo toda su vida. Y donde lamentablemente poco a poco Abraham de alguna manera estaba muriendo en vida. Exacto. Ya hemos conocido el diagnóstico. Ya lo están atendiendo Raquel. Sí. Se dice que a este momento su estado de salud es estable. ¿Veamos? Veamos. Han pasado más de 24 horas que Abraham ha sido ingresado a este hospital, a la unidad de emergencia. Vamos a averiguar cuál es el estado y si ya está recibiendo la atención que requiere. El paciente Abraham ya está internado acá. Ha habido una biografía. ¿Pero ya está internado acá? Sí, está internado. Está ya se ve. Él ya está ingresado en el servicio, en el hospital, ¿no? Lo que nos limita un poco es la capacidad de camas que tenemos, ¿no? En el centro del hospital. Y no hay una cama disponible para varones en este momento, ¿no? En sí, se tiene el diagnóstico de ingresos de una parálisis cerebral infantil, más unas úlceras, ¿no? En el río en sacra y pie. El grado de desnutrición es importante. Se le está tratando todo, ¿no? Se está haciendo lo correspondiente para ver de transferirlo a otro hospital mediante la acción del ministerio, ¿no? Todo es lo que nos han informado. Cuénteme, señora Leonor, usted que está de cerca, ¿hoy le dio de comer a Abraham? Sí, sí. Él le come. Él le ha dado desayuno. Él le come todo. Le gusta golosinas, gelatina. Ha comido de mañana también, ha comido desayuno. Le he dado almuerzo y ha almorzado. ¿Qué le dio de almuercito? Le he dado pollito al espiedo. La debió comer con mucho gusto. Sí, sí. Se le deshuesa todo. Yo le he visto, ¿no? Más o menos la abuela, cómo hacía. Lo saca todos los huesitos, lo pedacea la carne y se le da en la boca. Entonces, él le come normal. Yo pido para las autoridades que le busquen un lugar donde, porque esto es para muchos años, no sé, Dios que sabe. Pero mientras él esté vivo, por lo menos quisiera que hagan algo, un lugar, un hogar para él y ayuden las autoridades, por favor. Médicos, entidades y ciudadanos, le pedimos a todos que cada ranito daré una cuenta. Exactamente. Han sido muchos años en los que él no ha recibido tratamiento, ¿no es cierto? Pero ese es tema para otra investigación. Lo cierto es que, bueno, ya conocemos el diagnóstico. Y un médico, precisamente, nos dio algunos datos, detalles sobre qué tiene que enfrentar Abraham, cuál es el diagnóstico específico y cómo se trata este tipo de enfermedades. Enfermedades, porque está con diferentes cosas. Son varias cosas, sí. Abraham. Y nos dijo que es a largo plazo. Muchos años. Muchos años. Veamos. En el curso del desarrollo embriológico del humano, mientras la mamá está esperando familia, sucede un desarreglo en el cual el cerebro deja de crecer. El niño nace con una pauta de crecimiento que no excede una edad. El cuerpo puede tener 12, 15, 30 años, pero el cerebro no. Se ha quedado paralizado en un periodo temprano. Por eso se llama parálisis cerebral infantil. Los huesos son cada vez más filudos porque no tienen grasita en la cual sostenerse y no tienen músculo también. Entonces, eso empieza a presionar y se empieza a ulcerar, se empieza a hacer una heridita. No se lo mueve, eso sigue teniendo úlcera, depresión. Y llega un momento en el que penosamente se ven llagas y estas llagas se infectan. Entonces, esto es parte de un curso evolutivo también largo y también dificultoso. Y queremos conocer cuál es la situación al momento de Abraham. Nos encontramos con Giovanna, que es la periodista a cargo de este caso, que le viene haciendo seguimiento minuto a minuto a su salud. Te escuchamos, Giovanna. Así es, nos encontramos justamente en el hospital de clínicas, donde ya está por más de 24 horas Abraham. Realmente la situación no cambia. Continúa en una camilla de la sala de emergencias, recibiendo la atención que necesita, pero realmente ha colapsado el sistema. Estamos con una de las personas que también ha hecho posible la llegada de Abraham. Abraham, ella voluntariamente ha conocido este caso, ha podido ver de cerca la realidad que vive este pobre joven. Y bueno, es quien ahora está haciendo un llamado a las autoridades. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Karen Gómez. Yo soy de la población de Karanavi. Yo la verdad lo he encontrado a este joven, lleno de gusanos, con heces, todo demacrado. La abuela no se puede parar. Por esa razón, yo de manera voluntaria he ido hasta Tahiti Playa. Y justamente con el señor Camilo de una radio hemos gestionado para que lo saquen desde ahí hasta Karanavi. En Karanavi no querían recibirlo por la situación que él tiene, ¿no? Porque es un caso muy severo de desnutrición que él tiene y no hay especialistas allá. Pero se ha podido, lo hemos hecho ingresar por dos días ahí hasta el día de ayer. Yo lo he mandado con la señora Leonor a la una de la tarde justamente. Yo la verdad recién el día de hoy he entrado desde Karanavi, he venido por Abraham. Porque más es mi compromiso moral ante todo. Porque yo pienso que una persona que tiene tanta discapacidad, la abuelita tiene 92 años. Yo he visto personalmente que no se puede mover la señora, no se puede ni parar. Y yo por eso pido a las autoridades que por favor no lo dejen así al joven. Se ha hecho todo lo posible para gestionar que acá, pero lastimosamente el sistema de salud. Él sigue en emergencia, obviamente emergencia, entran, salen, los médicos, todo eso. Ahora todavía no hay un diagnóstico específico de Abraham. Porque él era un joven que andaba anteriormente, caminaba, tenía la capacidad de hablar, de movilizarse y todo eso. Y no se sabe por qué de la noche a la mañana ha quedado así. Y de esa manera yo directamente yo he visto cómo, en qué situación se le ha encontrado. Y gracias a la radio de Don Camilo creo que se ha podido llegar, porque yo he llegado gracias a eso, a Taiti Playa. Y yo también por eso pido a las autoridades que nos colaboren, ¿no? Porque al final Abraham es una persona que no está muerta, está viva, él siente. Tú le hablas y él siente. Tú le dices, escribí por el celular, él escribe. No está del todo discapacitado, pero él necesita mucha ayuda, porque realmente tenía toda la espalda llena de heridas. Yo tengo las fotografías, los videos de cómo se le ha realmente encontrado. Y también ha habido gente que quiere colaborar, han dicho que iban a hacer campañas desde Brasil, pero el detalle es que no hay un lugar donde lo puedan llevar o donde lo puedan rehabilitar a Abraham. Porque realmente él necesita, y también la unidad de Unavis en Caranavi es bien limitada. Esa es la realidad del municipio, que hay limitaciones. Pero más bien la señora Miriam, gracias a Dios, ha podido colaborarnos con la señora Cati en coordinación. Y la verdad sí se ha coordinado, se ha coordinado el envío de Abraham. Directamente de esa manera se ha trabajado y por eso también... Bueno, es realmente la preocupación que genera la situación de Abraham. No hay todavía más información respecto a su estado. Sabemos que continúa recibiendo la atención, los diagnósticos, la atención requerida, los tratamientos. Sin embargo, nos informaron también de que no hay espacio en ese hospital. Lamentablemente, esa es la situación que debemos hacer conocer. Es complicada la situación. Estamos esperando de las autoridades del Ministerio de Salud para que de alguna manera se pueda ver el traslado tal vez a otro hospital. No sabemos qué va a pasar ya más adelante con Abraham. Sabemos, Giovanna, que has estado detrás de este caso desde el minuto uno y que los médicos, bueno, porque están muy ocupados, también se entiende, no han querido, no han podido tomar el micrófono para poder contarle a la población que está también muy preocupada como nosotros, el estado de salud de Abraham. ¿Sigue siendo esta la situación, Giovanna? Así es, así es la situación prácticamente, solamente se informa de que está recibiendo el suero, se le ha dado de comer durante el día, otra de las señoras voluntarias, la señora Leonor, que ha estado con él. Le están dando alimento, pero como tal, la atención que requiere es ya en una sala de hospital, un tratamiento específico, pero no hay las condiciones, lamentablemente. No es la única persona que se encuentra en esta unidad de emergencias. Hay mucha gente que está a la espera de atención y realmente el panorama es terrible acá en el hospital de clínicas. Gracias, es lo que podemos informar y vamos a hacer el seguimiento correspondiente para saber si se va a coordinar o no el traslado. Eso tienen que determinar todavía los médicos que están esperando varias evaluaciones de tomografías que se le han realizado a este joven. Así que será en las próximas horas que se determine cuál va a ser la decisión de los galenos en cuanto al estado, en cuanto al lugar donde va a ser trasladado Abraham. Muy bien, Giovanna, te agradecemos este contacto. Y sí, Giovanna lo contaba, durante toda la tarde estuvimos tratando de generar este traslado para poder tener un lugar mejor para Abraham. Pero lo cierto es que el lugar donde estaba la posibilidad de generar este traslado tampoco tiene las posibilidades para poder atender un caso como este. Es difícil la situación de la salud en nuestro país. Es muy difícil, y en todo el país, solamente es acá en un hospital, en todo el país, y no solamente para casos de emergencia como el de Abraham, para las personas que van a controles médicos, van hoy dan una ficha para marzo. Oye, yo me pongo a pensar en que no se le ha dado atención médica en el momento preciso, te estoy hablando hace años. Tenía su carnet de discapacidad, ¿por qué no se lo ha atendido en Granada y cómo se debía? ¿Por qué se lo ha dejado en esta situación? Un carnet, que bien que lo mencionas, Miriam, se está por vencer en febrero. Vamos a tocar la puerta de la gobernación para que no se llegue hasta febrero y él pierda los derechos que tiene. Pero por favor, también necesitamos que nos atiendan el teléfono y brinden la ayuda necesaria. Esperemos que vengan horas mejores para Abraham, que se pueda dar una cama en sala de internación, que pueda empezar a recibir el tratamiento adecuado, la atención necesaria, y que las autoridades empiecen a ver a largo plazo ya esta situación de los hospitales, del colapso y de la salud en general en nuestro país. Y valga la aclaración, esta es la única campaña que viene desarrollando Bolivisión desde el día de ayer, que fue el día que nos enteramos del caso de Abraham, como siempre con la mejor de las intenciones, y utilizando estas pantallas y toda la voluntad que usted tiene y la ayuda para poder colaborar y que el sueño de él y su abuelita se cumplan. No estamos relacionados con ningún otro medio para hacer esta campaña. Comenzamos ayer y todo lo que se recibe queda en manos de los que corresponde. Claro, es canalizado donde debe. Sí, exacto. Hasta la familia o el entorno, en este caso, de Abraham. Por favor, ayúdenos para que Abraham pueda mejorar su salud. No se lo puede dejar morir. Es un joven que tiene ganas de seguir adelante, a pesar de ese cuadro delicado que tiene además, por el día no sé con lo que hemos conocido. Vean que estamos hablando de enfermos, hablemos del drama que están atravesando los pacientes enfermos con cáncer. Hay testimonios que nos duelen, ¿saben? Desde la demora en la atención hasta tres meses. ¿Y qué más habrá? Le contamos. Dormimos por las fichas de consulta. Estamos muriendo muchos. Según el Ministerio de Salud, anualmente se diagnostican alrededor de 20 mil pacientes. Hasta hace algunos años, la palabra cáncer era sinónimo de muerte. ¿Cuál es la realidad de los pacientes con esta enfermedad en nuestro país? Una de cada seis muertes en el mundo se deben a este mal. Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que en el año 2020, 10 millones de personas murieron a causa del cáncer. Esperamos meses para los tratamientos de imagen, para los estudios de laboratorio, no hay medicamentos en farmacia. En cirugía oncológica ahorita están esperando más de 60 pacientes, casi llegando a 100. Estamos muriendo muchos, muchos compañeros se mueren y que vengan a hablar con los pacientes, no con los doctores. Los costos dependiendo del tipo de cáncer, no cada 21 días, cada paciente, algunos tenían que pagar entre 3 mil, 500, 7 mil, 15 mil bolivianos por cada quimioterapia. Entonces, realmente el costo era pues sumamente elevado. Tenemos muchos problemas en acceder a diferentes tratamientos que el SUS actualmente no nos cubre. Muchos compañeros a causa de eso ya han sido desahuciados, ya están en etapa terminal. Por día hacían entre 13 y 15 pacientes, ahora lo hacen más de 25 pacientes al día quimioterapia. Y ha aumentado la cantidad de pacientes. Es también por eso que al anterior director, al doctor Ayón, al exdirector, también al gobernador, se había solicitado la ampliación de oncología clínica. Actualmente están refaccionando en oncología clínica. Del ministerio también se ha podido avanzar. Recién han lanzado norma nacional de atención de pacientes con cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y también próstata. Estos son los tipos de cáncer más prevalentes en Bolivia. Dos cosas que siempre nos hacen mucha falta es el dinero para solventar medicamentos, estudios de imagen o tratamientos. Y sobre todo el tiempo, que es lo que nos falta más. Cuando son diagnosticados con cáncer, los transfieren al hospital de clínicas. También tenemos una unidad de cuidados paliativos, donde hay profesionales que pueden orientar, porque a veces siempre va con el temor. En 1948, más de 50 estados promulgaron la primera Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cómo estamos en este aspecto luego de este hecho? ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? Se lo contamos a continuación en el informe de la red de noticias a la visión de la que formamos parte. Tras la encarnizada guerra que destruyó miles de hogares, vulneró la dignidad humana de millones de personas y cometió crímenes que jamás deberían repetirse. Más de 50 estados del mundo tomaron cartas en el asunto. Luego de dos años de arduo trabajo, un hecho histórico marcó el 10 de diciembre de 1948. En pocas horas más, las 58 naciones aquí representadas promulgarán la primera Declaración Internacional de los Derechos del Hombre. En la ciudad de París, ese día, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas firmaron la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos. 48 países votaron a favor, 8 se abstuvieron. El hito estaba consumado. 75 años después, la declaración ha trascendido múltiples espacios. Llega la medicina, la tecnología, el medio ambiente, la expresión política, las leyes económicas, laborales y mucho más. Hoy, los retos son enormes en temas de derechos humanos. La ONU asegura que la lucha hay que renovarla porque las políticas radicales en diversos países del mundo amenazan los derechos de millones de personas. Amnistía Internacional alertó al mundo por un retroceso significativo en América Latina en temas de derechos humanos. La inflación impactó el acceso a alimentos, vivienda, seguro social y educación de la región. En Argentina, por ejemplo, en el primer semestre del 2022, el 36% de las personas vivían en pobreza. La idea de una economía basada en los derechos humanos está cobrando cada vez más impulso, ofreciendo una vía para luchar contra las desigualdades globales y en armonía con los objetivos de desarrollo sostenible. A pesar de eso, en muchos lugares del mundo, las violaciones de derechos humanos persisten a menudo, sin que haya consecuencias. El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales de América Latina creció en 2022, según Amnistía Internacional. Por ejemplo, según dicha organización, en Venezuela las fuerzas policiales presuntamente mataron a 488 personas entre enero y septiembre por supuesta resistencia a la autoridad. Pero el mundo está perdiendo el rumbo. Los conflictos se recrudecen. La pobreza y el hambre aumentan. Las desigualdades se acentúan. La crisis climática es una crisis de derechos humanos que afecta con más intensidad a los más vulnerables. El autoritarismo está en auge. El espacio cívico se reduce y los medios de comunicación sufren ataques desde todos los frentes. Hoy es más importante que nunca promover y respetar todos los derechos humanos. La lucha por los derechos humanos lo involucra a usted y a mí. El respeto, la tolerancia, el diálogo y la democracia son la línea de partida para que los derechos triunfen. Y todos son acciones que podemos implementar con nuestros vecinos, en nuestro entorno laboral, incluso con personas desconocidas. Los derechos humanos también son nuestra responsabilidad. Expresiones es auspiciado por. Paseña se renovó con el mismo sabor de siempre, pero con un nuevo capuchón de seguridad que garantiza la calidad. Muy buenas noches, bienvenidos a Expresiones. Estamos contentos de llegar con esta información que estamos a esperas de cultura, folclore. Y sabe que ya se van realizando, se van activando esto de las presentaciones de invitación. Y para hacer la presentación que van a mostrar es el tema oficial, el videoclip, quiénes participarán, quiénes son las imágenes. Y esta vez vamos a compartir este proceso de los catedráticos. Adelante. Nuestro lema es hermanos Cardoso, hermanos de hermandad y hermanos con nuestros fraternos, con nuestros compadres. Y ya tuvimos nuestra recepción de aniversario y ya hicimos las filmaciones de los videos con nuestro grupo principal que es Semilla. Ya fuimos a nuestra locación que fue Tupiza, viajamos a Tupiza, nosotros somos tupiseños. Y bueno, también de hacer conocer, digamos, un parte de nuestro turismo. Sean fraternos que tengan esa convicción de fe, en principio, y de hermandad, de cariño y amistad. Hacer la filmación del video institucional ya es una característica de la fraternidad de los catedráticos. Bueno, en principio siempre la idea es innovar, la idea es mostrar también atractivos turísticos. Muchos años, como nuestra fraternidad, es, bueno, está originalmente fundada por achacacheños. Lo han hecho muchos años en la localidad de Achacachi. Entonces, pero otros años también hemos tratado de mostrar los paisajes turísticos que tiene nuestra linda ciudad de La Paz. Y bueno, como en esta gestión la particularidad es que ambos pasantes somos de otra región, pues hemos también querido mostrarles un poquito también de lo que es nuestro lugar, ¿no? Y es por eso que también hemos hecho parte del video también en Tupiza. Para el 5 de enero tenemos ahí la presentación donde vamos a oficialmente presentar nuestro tema institucional y los demás temas que también hemos trabajado con el grupo Semilla. Bueno, primero, en la familia es algo nuevo, o sea, nunca hemos pasado por algo así. Y justamente ahora los dos de los hermanos de la familia, entonces, para empezar es una gran responsabilidad. Para mí es historia, como mencionamos con los compadres. Entonces, empecé con los catedráticos hace más de 15 años y ya se está perdiendo la cuenta. Y hoy otra vez vuelve, pues, esa hermandad, ese tipo de Aini que nace con un nuevo cuadro para los nuevos pasantes. Ahora estos compadres son de Tupiza. Entonces, para mí ha sido importante poder dialogar con ellos, cuál es su identidad de ellos. Entonces, para avisar un poco. Entonces, me dicen allá, es en los caballos, tenemos forma de vestirnos y de sentir. Al final se concreta toda esa inspiración y ese intercambio de criterios. Y yo empiezo a ejecutar y poner el color y poner la maquia y nace. Entonces, ya se entrega. Bueno, creo que esta es una obra inspirada en eso, ¿no? En lo que son los pasantes, en lo que ellos van a dar y el compromiso que tienen con los catedráticos. Tenemos toda la energía de los Andes para los cates, para la danza mayor de los Andes. ¡Jayaya! 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 En buena hora, los catedráticos. Esta gestión será, pues, hermanos carrosos, hermandad en todos los bloques. Y poco a poco van preparándose para la gestión 2024. Ellos ya tendrán su presentación e invitación, la chaya correspondiente. Y estos temas que van aportando a nuestra cultura. Y va gustando también a todo el público que va a ser partícipe de esta faustosa entrada en devoción al Señor Jesús del Gran Poder. Así van los catedráticos. Y nuevamente, mamani, mamani, con esa alegría, con su esencia de pintura, estará, pues, coloriendo lo que iba a ser el Gran Poder 2024. No se olvide visitar nuestras redes sociales, Expresiones, Bolivisión, toda la información cultural. El día de mañana le tengo muchas más sorpresas porque estamos trabajando por nuestra cultura. ¡Chau, chau! Expresiones fue auspiciado por... Paseña se renovó, con el mismo sabor de siempre, pero con un nuevo capuchón de seguridad que garantiza la calidad. Atención, información desde Santa Cruz. Se enfrentaron nuevamente en el municipio de Guarayos, en la subcentral Pailitas específicamente. Muchas personas tuvieron que salir huyendo del lugar. Que ingresaron allá a nuestra comunidad, a nuestra subcentral, los interculturales de San Julián. Han huido como han podido, el último que sabemos, no sabemos más nada y eso fue en la mañana. Hemos ido a la policía, hemos hablado con la policía, con diferentes personas del gobierno y ninguno nos ha dado huida, compañero. Lo que pase allá dentro de la subcentral Pailitas es netamente responsabilidad del ministro de Desarrollo de Guarayos y Tierra, Remy González Atila, porque él es el directo financiador de los grupos de interculturales que están allá en los predios de la subcentral. He huido porque no me voy a enfrentar a las balas y yo tengo que estar viva. Y ahora nos han despojado de todo, nosotros estamos aquí alojados de parientes. Personas que ingresan, ¿cómo actúan? Entran pues y le dan con palo a este, usted dice, al pie y a lo disparan o a las manos. ¿Y usted qué va a hacer? De miedo pues huye. ¿Han acudido a la policía? ¿Han obtenido justicia? No, ninguna, ninguna. No, se miran y se miran y ninguno hace nada. Ya señora, ya cálmese, ¿será eso la solución? No es solución, nos vemos impotentes. En mi propio país me siento una extranjera. Pónganse en nuestro lugar. No es justo. Todo cuesta. Tenemos cosas allá. No sé. Alguien tiene que hacer algo. Estamos decididos a volver a nuestro hogar. No nos vamos a quedar así. Si tienen que ir a matarme, ¿por qué me maten? ¿Cuántas veces estamos rehaciendo nuestras cosas? Nos sacaron de pailitas. Nos fuimos así a mí. Ahora de ahí también, no. No. Ella es mi hogar. Ahí tengo a mis animales porque son mis únicos compañeros. Son más fieles que los humanos. Alguien tiene que hacer algo. Me siento tan impotente yo y mis compañeros. Seguimos con este tema. Hay un comunicado que ha emitido el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. A la opinión pública, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras lamenta y desmiente categóricamente las acusaciones realizadas hoy, martes 19 de diciembre de 2023, por el señor Eric Fuentes Fernández. En relación a que supuestamente, por instrucción del ministro Remy González, se financia grupos interculturales que acatan o atacan, en todo caso, los predios en la subcentral Pailitas. Con la finalidad de esclarecer la verdad de los hechos, informamos al pueblo boliviano que... Uno, condenamos enérgicamente las conductas violentas y reafirmamos que no se tolerará ningún tipo de actividad que esté al margen de la ley, venga de donde venga. Dos, finalmente exhortamos a deponer actitudes de violencia y reencauzar las demandas de acceso a la tierra, en el marco de la normativa agraria. La Paz, 19 de diciembre de 2023. Queremos informarle que en Santa Cruz Padres de Familia han dado a conocer la inscripción irregular de dos estudiantes del nivel inicial. Funcionarios del establecimiento educativo han sido denunciados ante el Ministerio Público. Lo que pasa a nosotros es que, como inicial, hay grupos de 80 espacios para que puedan ingresar los hermanitos o vecinos. En este caso, esa primaria ha presentado 56 hermanitos. De los 56, esos dos se ha corroborado y se ha comprobado que no son hermanitos, son falsificación idónea de que adentro no sabemos si dirección o qué personas han prestado para hacer todo esto y querernos beneficiarse con esos dos cupos. Son originales, impresas, con firma, veredigna de dirección y profesora, pero con cambiado lo que son los nombres de los estudiantes, que estos estudiantes ni siquiera están en el sistema. El código RUDE, como se puede verificar, es el mismo código RUDE, sin embargo, pertenece a estudiantes que no son de este colegio. Correcto. Nosotros un poco hemos indagado, ya que lo que le corresponde está al distrital, dando la información, pero hemos averiguado que este RUDE pertenece a una exalumna. Ni siquiera que ha sido ya registrada, creo, del colegio, no está en el sistema aquí. Entonces, ellos sabían de este RUDE y lo han manejado con el mismo, para dos personas distintas, solo han cambiado el nombre. El tema de firma, de pie de firma, de dirección, sello y de la profesora es veredigna. Son originales, netamente originales. Esta es la denuncia que se ha presentado ante el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Rieder Mariaca, contra ¿cuántas personas? Sí, nosotros aquí está involucrada lo que es la directora, está la secretaria, están las tres profesoras, están los padres de familia también involucrados en este tema. Llegamos hasta la dirección distrital de educación número 2, que está ubicado aquí en la radial 16, para entrevistar a la máxima autoridad de este distrito. Buenas tardes. Disculpe, ¿el director distrital Armingol? No se encuentra en este momento. No se encuentra. ¿Cómo a qué hora lo puedo encontrar? En este momento recién acaba de salir hace unos dos minutos. Acaba de salir, ¿no? Sí, acá. Ok, listo. Bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Cualquier cosa que vaya a suceder respecto a este tema. Bueno, toda la información para el tema de la inscripción de los colegios. Exacto. Sí, por si acaso no alcanzó a ver todas las noticias, visite nuestra página, redbolivision.tp.bo, para que usted pueda estar al día con toda la información. Y también en las redes sociales, Instagram y Facebook, Noticias Bolivision, con aquellas informaciones y esas también noticias que no se puede perder para estar bien informado. Y además de ver lo que se perdió en el noticiero, puede participar, puede poner su opinión, puede poner alguna sugerencia. Nosotros vamos a estar atendiendo todo lo que ustedes escriben y también puede participar en algunas preguntas que lanzamos para transmitirlas en los noticieros. Exacto. Dicho esto, nos vamos. Nos vamos. Será hasta mañana. Que tenga buen descanso. Cuídense mucho. Chao.